Con esta nos vamos Calaguas, lejías, nada es verdad Son sucias mentiras La fuerza es inútil y sabrás que aguantar Son sucias mentiras Hace tiempo dejamos de expresar Son sucias mentiras Estamos aquí, esa es la única verdad Son sucias mentiras Lucha, lucha, lucha Lucha, lucha, lucha Hace tiempo dejamos de soñar Con sucias mentiras Para vivir en la dura realidad Son sucias mentiras La calle es fría Fede es fiora Son sucias mentiras Y desde aquí les salve mostrada Son sucias mentiras Lucha, lucha, lucha 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 Un placer de verdad Ahora vienen Calvos de Garrafón